Por medio de la co-dirección del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, estamos activados desde las primeras horas de la mañana. Nuestro técnico enlace lo tenemos ya ubicado en lo que es la co-dirección. Estamos coordinando a nivel interinstitucional. Y sí, pues, estamos ya con la tropa preparados, hombres y mujeres, bomberos y bomberas, para poder atender a cualquier llamado o asignación que nos haga la estructura de la co-dirección del SINAPRED. Ya contamos con un equipo liviano de rescate en estructuras colapsadas. Tenemos personal capacitado en busca y rescate en estructuras colapsadas, nivel liviano, nivel intermedio. Y también, pues, ya tenemos la maquinaria, las ambulancias preparadas. Y, bueno, damos también las recomendaciones a la población que con esta emergencia, con esta situación que está pasando, mantengan la calma. Escuchen y estén atentos y atentas a la comunicación oficial de nuestro gobierno, para que la situación, pues, podamos comprender y entender cómo está avanzando o cómo se mantiene. Bien, desde la mañana que se han dado estos movimientos telúricos, ¿han dado asistencia a algún caso de afectación por estos movimientos? Bien, lo que tenemos solo son accidentes motociclistas en la zona del Distrito 2. Hemos atendido dos incidentes por la mañana y una hora temprana de la tarde. Pero han sido, pues, incidentes normales que están sucediendo. Nos han reportado tres empresas que han evacuado. Una de esas es el Pampro, casualmente, de Las Palmas. Evacuó a la hora del sismo hace una media hora atrás. Evacuaron a sus clientes, evacuaron al personal. Y entonces nosotros también, pues, hacemos el llamado de que antes de emergencia hay que activar el plan de emergencia. Primero el institucional, ¿verdad? El empresarial, pero también el familiar. En el familiar, pues, lo que recomendamos es tener una mochila con una lámpara con baterías, alimento básico. Podemos tener alguna ropa extra, alguna mochilita. Y conocer, pues, conocer nuestra vivienda, conocer la zona peligrosa y la zona segura. Para que en cualquier emergencia podamos activarnos inmediatamente. ¿Alejarse de los postes de tendido eléctrico y en campos abiertos? Claro, existen campos abiertos, existen zonas seguras. El sistema eléctrico público hay que conocerlo. En las propiedades, en el barrio, en la calle. Conocer dónde está ese sistema eléctrico tendido público. Y nos acercaron, pues, a la hora de un sismo a esa zona adversa. De manera de reflexión, cabe señalar, ¿es seguro que ubicarse debajo de los marcos de puertas o usar el triángulo de la vida? Bien. Todo este sistema es como la medicina. La medicina viene avanzando periódicamente, progresivamente, por un bien. Entonces, esto es, son sistemas que se han estudiado y se han puesto en práctica en algunos países y quizás no han resultado. Es ponernos debajo del marco de una puerta, creo que no es lo conveniente. Ya debemos tener identificadas zonas seguras. El sismo, si está en ese movimiento, pues, irnos a esa zona segura ya es preestablecida, ya identificada. Si es en las empresas, si es en las industrias, ya los simulacros ya se han venido dando como una orientación de nuestro gobierno. Las instituciones de primera respuesta, como es el Benemérito Cuerpo Bombero, también han contribuido. Y entonces ya está el plan, pues, ya tenemos la zona segura, ya conocemos y desplazarnos. Lo que nos toca es desplazarnos a la zona segura para evitar alguna emergencia, alguna situación de fractura o desmayo, por ejemplo. De manera así, ya para ir finalizando esta importante entrevista que estamos en Señales en Vivo por Canales de Nicaragüense, por gracia de Dios, recortar las líneas telefónicas de ustedes de manera responsable. Bien, claro, el Benemérito Cuerpo Bombero está las 24 horas al servicio de la población bajo la línea 120 de emergencia. Recomendamos a los padres de familia, a los tutores de los menores de edad administrar, pues, este servicio que es para la población, para la ciudadanía a la hora de una emergencia. No hay que estar jugando, es cierto que es gratuito, no hay que estar jugando con el 120, como también existen otras líneas de emergencia como Cruz Roja Nicaragüense y la Dirección General de Bomberos. Entonces, el 120 es la línea directa del Benemérito Cuerpo Bombero.